En Ayacucho, funcionarios de la Municipalidad de Huamanga supervisaron distintas instituciones educativas a fin de prevenir y alertar sobre la comercialización de productos en mal estado. Los kioscos y cafetines instalados en los colegios de la ciudad de Ayacucho fueron intervenidos por subgerencia de mercados y comercio de la Municipalidad de Huamanga para verificar en qué condiciones se preparan y ofrecen diversos alimentos y golosinas a los alumnos. Nosotros realmente ya hemos tenido una serie de denuncias por parte de la población donde realmente menores de edad, o sea escolares, han sido intoxicados en algunos lugares o en algunos cafetines de los diferentes centros educativos de la ciudad. Los colegios visitados fueron Mariscal Cáceres, San Ramón, María Parado de Bellido, entre otros. Durante el operativo se encontraron gaseosas con fecha de vencimiento pasadas y variados dulces en mal estado. El objetivo es prevenir que los menores puedan ingerir productos alimenticios de dudosa calidad, dañando gravemente su salud.